Cuenta la historia que cuando quedaban apenas 6 semanas para que venciese el plazo y Kanye West tuviese que entregar el álbum Jesus a Def Jam Records, que era la discográfica que le iba a editar, agobiado porque el disco estaba prácticamente sin hacer, llamó a Rick Rubin y le dijo Oye Rick, necesito que me ayudes a acabar este álbum. Resulta irónico que hubiese llamado a Rick Rubin porque él había sido la persona que en los 80 había fundado la discográfica Def Jam Records en la que Kanye West iba a publicar el álbum y que había tenido que abandonar años más tarde por discrepancias con el otro socio fundador que era Russell Simmons. Cuenta la historia que Rick Rubin se juntó con Kanye West, escuchó lo que tenía, que básicamente eran más de 3 horas de instrumentales y que tenía ya las letras escritas pero ni siquiera las había grabado y Rick Rubin le dijo Oye, está chulo tu álbum, ¿qué lo vas a sacar el año que viene? Y Kanye West le dice No exactamente tengo 6 semanas para entregarlo. Así que Rick Rubin lo miró y le dijo No te preocupes Kanye, vas a salir de esta. Y así es como se juntaron durante 18, 20 horas diarias durante todas esas semanas. Consiguieron grabar las vocales, producirlo todo, montarlo todo y no lo entregaron en tiempo pero lo entregaron con un retraso relativamente decente para lo que suele ser Kanye West. Es increíble hablar de Rick Rubin porque a ver, a lo mejor preguntarse quién es el productor más importante de los últimos 50 años no tiene mucho sentido pero de tener sentido esa pregunta puede que él sea un gran candidato a serlo. Y es curioso porque en muchos aspectos Rick Rubin es la antítesis de lo que uno se puede esperar como un productor musical. Él sabe tocar la guitarra y poco más, no conoce técnicas profesionales de grabación ni métodos ni es una persona que sepa de ingeniería de sonido. Así que en cierto modo es la antítesis del productor musical. Pero por así decirlo él es una persona que lleva el concepto de productor musical casi hasta un plano filosófico. Él ha cambiado la perspectiva que tenemos hoy en día de qué debería ser un productor musical y cuál es su función. Ha llevado a replanteamientos muy profundos de qué es lo que le aporta un productor musical a una banda y por qué él ha sido tan importante. Él ha producido cientos de álbumes pero es que hay años como 1986 o 1995 que es que sólo él ese año ha producido más obras maestras que muchos productores en toda su carrera. Y también me apetecía pensar un poco y reflexionar qué hace que un productor que a simple vista parece que no sabe producir se haya convertido en uno de los productores más importantes y que más han cambiado el proceso de producción de los últimos 50 años. La historia de Rick Rubin es apasionante. Él es una persona que se cría de adolescente en el Nueva York de final de los 70 y primeros de los 80 y él tiene la suerte de, en sus propias palabras, cuando él lo comenta, una cosa que cambiaría para siempre su vida es que él se cría en un instituto multiracial en el que prácticamente la mitad de los chavales eran blancos y la mitad eran negros. Y él se crió pues a medio camino entre una juventud de blancos en Estados Unidos como él que se criaba pues escuchando la música de CBGB, de Blondie, Los Ramones, Televisión, de bandas como Husker Duo, como los Meat Puppets o como Fugazi. Al mismo tiempo que una parte muy importante de sus amigos del instituto se crían en lo que es en la primera gran explosión del hip hop de finales de los 70 y primeros de los 80. Rick Rubin está justo ahí en medio y de hecho ya muy en los primeros años del hip hop él va a las fiestas de hip hop que se dan en el Bronx. Él está completamente integrado. Fue uno de esos blancos que estuvo ya prácticamente desde los inicios de la cultura hip hop. Y él le pasó como le pasó a alguna gente que cuando él empieza a escuchar las primeras grabaciones profesionales que empiezan a salir de hip hop. Principalmente las grabaciones de la discográfica. Sugarhill del 78 al 82, Sugarhill Gang, The Sequence, esta gente. Él se da cuenta de que esa música está muy bien pero que no refleja ese sonido seco, crudo, callejero, de mala calidad, como muy impetuoso que es lo que estaba sonando en las fiestas de hip hop. Él se da cuenta de que eso no termina de reflejar la música que están escuchando los chavales negros en el instituto al que él va. Y es algo que le encanta. Entonces él decide que quiere abrir una discográfica para sacar a la luz esa visión del hip hop que no se está terminando de traducir en los primeros álbumes de hip hop. Él está integrado, conoce a gente como Attila Rock o Ale L. Cool J. Y a través de estos amigos conoce a la persona con la que fundaría su discográfica de Asian Records a primeros de los 80 que Russell Simmons. Russell Simmons es un perfil completamente distinto a Rick Rubin. Rick Rubin es un chaval que está empezando en la universidad, que no tiene casi dinero y que tiene un montón de ganas, un montón de ideas, pero que no tiene mucho más. Russell Simmons es un perfil completamente distinto. Él organizaba muchas fiestas de hip hop en Puerto Nueva York. Él ya ganaba mucho dinero. Él era promotor de espectáculos, él era promotor de conciertos, él representaba a bandas como los Run DMC o a Curtis Bow. Entonces era una persona ya muy metida que movía mucha pasta. Y así es como fundan Juntos de Asian Records, que es una de las discográficas que ayudan a definir el sonido de los 80 y posterior, sobre todo en la cultura del hip hop. De Asian prácticamente marca un antes y un después. Y aquí en los primeros años, sobre todo lo que sería a mitad de los 80, Rick Rubin, con su labor de producción y sobre todo con su visión de la música, haría la que posiblemente sea la gran aportación que él haría durante toda su vida a la cultura de la música. Y es una fusión que hasta 1984-86, que Rick Rubin empieza a producir hip hop a su manera, era una fusión que prácticamente estaba prohibida. A ver, aquí entramos en un punto un poco delicado. Los primeros años del hip hop, los primeros discos de hip hop y los primeros artistas, todos los musicales que usaban eran de música negra muy afrocentrista. Principalmente los primeros artistas de hip hop los hacían con soul, con funky, con música disco, mucho break instrumental de jazz, pero no usaban rock. Y es irónico porque los negros habían inventado el rock en Estados Unidos, pero el rock había degenerado, o se había emblanquecido, por así decirlo, y los blancos habían dominado la escena del rock. Y para primeros de los 80, prácticamente el rock está dominado por las clases medias blancas. Y hay una especie de movimiento de rechazo en contra de él en las juventudes afroamericanas. En eso, los primeros años del hip hop tienen como una visión instrumental muy afrocentrista. Sobre todo si tenemos en cuenta que en 1982 sale The Sequence, el disco de Grandmaster Flash and the Furious Five, que ya entra en una visión muy comprometida y muy social de la cultura afroamericana. Y mezclar ese hip hop con el rock de los blancos que se estaba dando en esos años, es una especie de muro infranqueable que nadie quiere cruzar, nadie se atreve a cruzar. Y claro, Rick Rubin no forma parte de esa realidad sociocultural de esos años del hip hop, de esas primeras culturas del hip hop, entonces no siente ese muro infranqueable que sí que tenían esos primeros artistas del hip hop. Y así es como a primeros años de los 80, una de las bandas que conoce, son unos chavales judíos de clase media blancos que estaban haciendo punk en un momento en el que ya ese punk garajero de CBGB estaba empezando a pasar de moda, que eran irónicamente los Beastie Boys. Están poco a poco entrando en la música y así es como los Beastie Boys de la mano de Rick Rubin empiezan a meterse en ese incipiente mercado del hip hop que está dominado todavía por las clases negras. Y este es un punto complicado porque, claro, los Beastie Boys estaban haciendo punk. A Rick Rubin le gustaba también el rock. Al final él había tenido una banda de punk garajero, le gustaba Haskerdool, le gustaba Fugazi, entonces para él la mezcla que se veía prohibida para él era prácticamente inevitable. En 1984 publican el primer single de los Beastie Boys que es la mezcla que prácticamente estaba prohibida. En él tenemos a los Beastie Boys rapeando sobre una base de los CCDC de Back in Black. La canción es Rock Heart, una maravilla de la música de los 80 que acabó siendo retirada porque no tenían los derechos de Back in Black de los CCDC y amenazaron con demandarlos. Y esa canción de los Beastie Boys acabó siendo retirada dos años más tarde es cuando los Beastie Boys sacan, producido por Rick Rubin, su primer álbum, que es una de las grandes obras maestras, uno de los álbumes más importantes de los últimos 50 años de música que se llama Licence to Hill. Hay una crítica maravillosa de ese álbum de una revista que ya es parte de la historia de la música que resumía Licence to Hill de los Beastie Boys como tres idiotas crean una obra maestra. Y es irónico porque en la biografía de los Beastie Boys, la autobiografía que sacaron hace poco, que es un libro maravilloso, dicen algo parecido. O sea, básicamente dicen, cuando hicimos Licence to Hill no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Y es un poco esa visión de tres jóvenes que quieren hacer hip hop que no lo terminan tampoco de entender muy bien, que tienen muchas ganas de romper moldes y hacer algo nuevo. Y así es como casi de rebote. Acaban creando una obra maestra que se convierte en uno de los álbumes de hip hop más vendidos de la historia y el primer álbum de hip hop en llegar al número uno en la lista billboard con ese grandísimo tema Fight for your right. A ver, ese primer álbum de los Beastie Boys causó hasta cierto punto ciertas ampollas dentro de la prensa cultural afroamericana y dentro de algunas revistas de hip hop que ya había de la época. Porque básicamente era la antítesis de lo que se esperaba que tenía que ser hip hop. Y era irónico que tres chicos blancos de clase media de origen judío que hiciesen hip hop sin terminar de entenderlo muy bien hubiesen sido los primeros en llegar al número uno de la lista billboard. Cuanto menos resulta irónico. Y si hay algo que realmente hace histórico ese álbum, que en el fondo es un álbum que tiene tantas cosas geniales como absurdas, si hay algo que hace que ese álbum sea histórico, precisamente es esa mezcla imposible que estuvo de la mano de Rick Rubin. Pero no acaba aquí. 1986 es un álbum en el que Rick Rubin hace otros álbumes que pasarían a la historia, como el Ring of Blood de Slayer, que es otra de las grandes obras maestras, posiblemente uno de los álbumes mejores de toda la discografía de Slayer, que acabaría siendo también muy importante dentro de la escena de hip hop años más tarde, por otra cosa que ya vendrá más adelante. Y también en lo que es Rising Hell de los Randy MC, que también lo produce en 1986. Los Randy MC ya habían tenido discos anteriores en los que en la producción había trabajado Russell Simmons. Pero Rising Hell marca un punto de inflexión importante gracias a Rick Rubin porque él introduce todos esos breaks de rock y sobre todo esa colaboración con Aerosmith que los lleva lejísimos con el Walk This Way. O sea, Rick Rubin tiene muy clara la dirección en la que quiere llevar al hip hop y es mezclar la música de blancos con la música de negros que se está escuchando en los institutos. Irónicamente en 1986 es uno de esos años históricos para la música y una de las grandes razones son los tres álbumes que produciría Rick Rubin. Pero eso no es más que el principio. O sea, esto es el principio de una carrera increíble en el que Rick Rubin descubriría y lanzaría bandas tan importantes como los Public Enemy. De hecho, unos años más tarde, otra de las grandes obras maestras del hip hop, también producida por Rick Rubin, 1988 sobre todo, el álbum It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Un álbum, uno de los mejores álbumes, posiblemente el gran álbum de Public Enemy, que tiene una canción que se llama She Was Channel Zero, en la que gracias a Rick Rubin está sampleando no sólo una guitarra fantástica, sino que, irónicamente, esa guitarra está sampleada del álbum Reign of Blood de Slayer que había producido el propio Rick Rubin unos años atrás. Y claro, viendo estos grandes álbumes que produce Rick Rubin, uno ya empieza a ver cuál es el perfil que tiene Rick Rubin como productor y qué es la gran aportación que le está haciendo Rick Rubin a la propia labor de producción. Todos estos álbumes producidos por Rick Rubin tienen un nexo en común que gira en torno a él y es que la calidad técnica de grabación o la grabación como un proceso técnico y tedioso no es tan importante como romper esos moldes y esas ideas e intentar traer algo fresco y algo nuevo a la música que se está haciendo. Aquí es donde se consolida el gran pilar que marcaría Rick Rubin para los métodos de producción. A veces no es tan importante la calidad técnica o los métodos de grabación que estás utilizando, sino las ideas y la ruptura de moldes y el ir más allá y lo que tú le estás aportando al mercado musical nuevo que antes no se estaba haciendo. Ese posiblemente sea la gran aportación de los métodos de producción que tendría Rick Rubin, que luego acabaría siendo un productor muy controvertido. O sea, aunque él produjo esos álbumes tan importantes, Rick Rubin fue un productor que tardó muchos años en ser reconocido por la industria, en tener premios, en ser aclamado y fue una persona que siempre tuvo cierto recelo por parte del sector profesional porque era como este tío no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está sacando álbumes que desde el punto de vista técnico de la producción musical son auténticas aberraciones técnicas y sin embargo él está dando pasos de gigante en la fusión musical de los años 80. Para finales de los 80, Rick Rubin empieza a tener ciertas discrepancias con su socio con Russell Simmons y acaba teniendo que abandonar la discográfica no sólo que él funda, sino que él convirtió en lo que terminó siendo. Él se acaba yendo, acaba fundando una nueva discográfica, Death American, que se acaba convirtiendo más adelante en American Recordings. Y todas esas ideas que había desarrollado conceptualmente de cómo se tiene que entender la producción durante los 80, durante los 90 los consolida con auténticas maravillas. Cuenta la historia que en 1989 Rick Rubin ve en un concierto en California, una banda que ya estaba trabajando y que tenía muchísimo potencial, que mezclaba ese hip hop y ese rap con bases muchísimo más funky si no tanto rockeras. A él le parece que tienen muchísimo potencial y los convence para empezar a producir algunos de sus álbumes. Y así es como Rick Rubin convence a esta banda que son los Red Hot Chili Peppers para producir el álbum que haría despegar oficialmente a los Red Hot Chili Peppers como una banda internacional que es Blood Sugar Sex Magic. Y ahí empezaría una relación en la que Rick Rubin produjo los álbumes más importantes de toda la carrera de Red Hot Chili Peppers. Y no porque ellos no tuvieran potencial, sino que él fue posiblemente la persona que los ayudó a sacar el máximo potencial de la gran idea que tenían. Al final, los Red Hot Chili Peppers tenían una idea genial, que era mezclar toda esa base rockera-guitarrera con el funky y con esas bases medio cantadas, medio rapeadas que estaba haciendo el cantante. Pero bueno, el trabajo de Rick Rubin de esta época es que es grandioso por muchísimos aspectos. Al final lo que hizo con los Red Hot Chili Peppers no es más que una pequeña punta. Rick Rubin siguió produciendo álbumes importantísimos en la carrera de gente como Slayer, The Cool, Tom Petty. Incluso acabó produciendo algún álbum de Easy Dizzy. Los que lo habían demandado a primeros de los 80 por haber usado un sample de Bucking Black acabaron produciendo con Rick Rubin las ironías que tiene la vida. Y otro punto maravilloso de la visión que tuvo este hombre es que él fue la persona que resucitó la carrera de Johnny Cash. Esto es increíble cuando escuchas a hablar a Rick Rubin en las entrevistas de cómo resucitó a Johnny Cash es alucinante. Johnny Cash durante los 80 pasó una temporada muy baja en la que ya no tenía éxito. Ni siquiera tenía éxito en música country. Llegó un punto en que empezaba ya casi no dar conciertos. Lo echaron de la discográfica. Fichó por una segunda discográfica de poca monta. Lo acabaron echando de la segunda discográfica. Rick Rubin cuando de repente ve que Johnny Cash ya está siendo olvidado, que le parece como uno de los personajes más importantes de la música de Estados Unidos. Él lo convence y le dice Johnny te voy a producir un álbum y vas a volver al éxito. Y claro Johnny Cash se queda como y este tío que está produciendo a los Public Enemy y que está produciendo a Orland D&C de repente dice que va a producir un álbum de música country y lo consiguió. No sólo produjo un álbum de Johnny Cash sino que resucitó toda su carrera. Lo ayudó. Acabó haciendo algunas de las mejores grabaciones que hizo Johnny Cash en toda su carrera, que fue ya muy avanzada su carrera, cuando versionó a Nine Inch Nails, cuando versionó a The Pitch Mode. Detrás de esto no está más que esa visión y ese empuje y ese apoyo que le dio Rick Rubin a Johnny Cash cuando él pensaba que su carrera estaba prácticamente acabada. Pero es que uno sigue repasando las cosas que hizo este hombre también durante esta época y es que hizo tantas cosas increíbles que parece imposible que un hombre haya podido hacer todo eso. Produjo el primer álbum homónimo de los Black Crowds, que ese álbum es fantástico. A mí me parece una obra maestra. Y estamos entrando a mitad de los 90 y esa fusión del rock con el hip hop está entrando en una nueva fase que es el nu metal. Y ahí está Rick Rubin para ser otro de los grandes protagonistas. Rick Rubin no sólo fue el protagonista de la primera gran fusión del rap con el rock que fue de mitad de los 80 sino que esa segunda gran oleada del nu metal de la segunda mitad de los 90, Rick Rubin también volvió a ser uno de los grandes protagonistas sin que no hubiese sido muy difícil entender el movimiento nu metal sin Rick Rubin porque produjo a System of a Down, produjo partes de Slipknot, aunque bueno, Slipknot no acabaron muy contentos de haber producido con Rick Rubin, es irónico. Ah, produjo algunas partes de Ray Chagans the Machine. Y ya entrando a primeros de los 2000, produjo a Dios Leif, a Link Biscuit, incluso algunas de las mejores partes de Linkin Park también están producidas por él. Incluso una obra maestra producida por Rick Rubin que a veces nos olvidamos y que me parece una joya increíble en la que hizo un trabajo fantástico. The Lost in the Comatorium de Mars Volta. O sea, ese álbum es una maravillona obra maestra también de la producción. Es un álbum rompedor en conceptos y que al final tiene esa visión de Rick Rubin que nos vamos a sentar a romper los moldes de lo que se entiende por la música. Incluso ya en esta época, también entrados los 2000, cuando Jaycee quiere resucitar su carrera, al final a quien acaba llamando también es a Rick Rubin. Porque aunque en esta época él destaca por todas sus producciones del nu metal y de bandas tan importantes, pues eso, pues gente como Dios Leif al final trabaja con Kanye West, trabaja con Eminem, con Jaycee. Es que prácticamente ha trabajado con los mejores artistas de los últimos 50 años. Y aquí estamos en el 2022, en el que Rick Rubin a día de hoy ha producido cientos de álbumes, posiblemente haya producido más de 30 o 40 de los que son álbumes considerados históricos de los últimos 50 años. Y ahí continúa produciendo 5, 6, 8 álbumes al año, y claro, uno se pregunta ¿qué hace que este hombre sea tan especial? ¿Cómo una persona puede llegar a hacer tanto? ¿Y cómo una persona puede convertirse en un productor tan distinto de todo lo demás? Y es que si hay algo que define a Rick Rubin es que los álbumes, muchos de los álbumes que ha ido produciendo, se han ido caracterizando por dos cosas importantes. Una es porque han roto muchos moldes de lo que se entendía por música o barreras que nadie se había atrevido a cruzar, o han supuesto puntos de inflexión muy importantes en carreras de algunos artistas, como Slayer con Reign of Blood, o Johnny Cash cuando resucita toda su carrera, los Rejo Chili Peppers con Blood Sugar Sex Magic. Él ha sido una persona que ha ayudado a muchísimas bandas a marcar un punto de inflexión en sus carreras. ¿En qué consiste el estilo de Rick Rubin que lo hace tan especial? Él es yo creo que prácticamente una especie de gurú o un filósofo. Una persona que se centra más en sentarse a tomarse cervezas con los artistas y hablar y qué les interesa, qué están escuchando nuevo, escuchar cosas que están saliendo, qué inquietudes tienen, cómo podría quedar mejor. Es una persona que está enfocada mucho más en una visión filosófica del productor y de empujar a las bandas a no tener miedo, a hacer cosas nuevas, a romper sus moldes, a intentar incorporar cosas que les gustan, que parece que no encajan con lo que están haciendo, mucho más que en esa labor técnica que siempre había tenido el productor. Y esto lo ha generado puntos muy controvertidos. Hay una parte importante de la industria musical que siempre ha tenido como una opinión muy negativa de Rick Rubin como una persona que ha hecho auténticas aberraciones técnicas desde el punto de vista de producción. Él es una persona que siempre se ha considerado uno de los grandes culpables de cosas como la guerra del volumen, como los discos que a veces están más saturados, con más errores técnicos, con más saturación, como la música se está convirtiendo como una especie de muro sólido de sonido, todo emborroñado, que no se intenta, que no se consigue definir bien. Y claro, eso a muchos productores y a muchos músicos clásicos pues no les termina de gustar. Pero bueno, al final el tiempo le ha acabado dando la razón a él. Él es una persona muy libre que tampoco le ha interesado nunca demasiado la opinión que tiene el resto de la industria sobre él. Y eso es una persona que ha tardado muchísimos años en tener premios y que para todo lo que ha hecho es una persona relativamente poco premiada. Es curioso porque también también se ha dado en los últimos 20-30 años como una especie de idolatría absurda sobre la figura de Rick Rubin que él mismo piensa que a veces se le tienen más estima de lo que se debería. Y ha habido artistas que irónicamente les ha pasado al revés, que se han echado a los brazos de Rick Rubin pensando que iba a cambiar su carrera para siempre o que iban a poder hacer magia con él. Y al final no es todo tan sencillo. Así que tampoco es raro a veces encontrarse opiniones. Bueno, Slipknot, por ejemplo, no guarda muy buen recuerdo precisamente del trabajo que hicieron con Rick Rubin. Así que bueno, en fin, no me enrollo más. Me parece interesante porque él es una de esas personas que no ha habido dos personas como él en la historia de la música. Es una persona que ha cambiado muchísimas cosas dentro de la historia de la música sin ni quiera ser músico y que le ha hecho algunas de las aportaciones más importantes a la música de los últimos 50 años. Así que bueno, aquí lo dejamos. Como siempre, pues si os ha gustado el vídeo le dais a like o suscribís para más temas de música y seguimos pues el siguiente día. Así que venga, chao. ¡Gracias!